El humor siempre está aquí, el humor siempre está presente Hay invitados especiales en el día de hoy, pero por ahora Humor con los Simpsons en Tropicana, la más bacana, bacadísima A ver Homero, bienvenido Homero a Tropicana Hola mi querido TGR, te saluda Homero Simpson de Tropicana Ay que bonito Homero Y estoy feliz de estar con todos ustedes Ayer mucha gente se disfrazó de los Simpsons Homero, que bonito Sí, felicidades a todos los niños que se disfrazaron de Homero Simpson Por eso quiero saludar en esta mañana a Bar, hola Bar Que viva el Halloween Homero, ay colombo Hola, mi gran amigo ¡Elson! ¡Elson, mula! ¿Qué pasa Homero? ¡Elson! ¡Me borracho, Homero te borracho! Me dio Alzheimer Hola Nelson ¡Mucha cerveza! Es que ayer tomé mucha cerveza y estoy como enguayabado Y no saluda a la esposa Homero ¡Corre, saca! Venga, venga, saludemos también a la esposa ¡Ve, mamá! La dama del hogar ¡Hola, Mars! ¡Oh, mira! Es una familia que habla bastante, ¿no? Sí, sí Y hoy les quiero hablar de los disfraces de los famosos en Halloween ¡Ay, sí, Homero! ¿Vieron el disfraz de Carlos Vives, Bar? ¡Ay, caramba! ¿Y tú, Nelson? Carlos Vives se disfrazó de Plaza de Mercado ¿Plaza de Mercado? Uy, pero yo ese no lo vi de Plaza de Mercado Sí De perenjena No, porque él es fruta fresca ¿Qué opinas, Bar? ¡Ay, caramba! ¡Si vives de ensalada! ¡Si vives de ensalada! ¡Si vives de ensalada! ¿Y tú qué opinas, Nelson? Y también vieron el gran disfraz que fue un poco tendencia El de Gina Calderón Se disfrazó de Celia Cruz ¿Qué opinas, Bar? ¡Azúcar! ¿Qué opinas, Nelson? Más alegre, más alegre Gina Calderón se disfrazó de Celia Cruz Y fue tendencia en las redes sociales ¿Y qué tiene que decir a eso, Mero? Que la gente está diciendo que como la cirugía no la han podido matar Ajá La va a matar el azúcar ¡Ajá! ¿Qué opinas, Bar? ¿Qué opinas, Nelson? Seguimos hablando de los disfraces de los famosos A ver También Ciro Quiñones ¿Ciro Quiñones, el cantante? ¿El del peluquino, Mero? Ay, sí, se disfrazó también No, no, ya él vive disfrazado todo el año porque tiene peluca ¡Ay, de rayitos! ¿Qué opinas, Bar? Ay, caramba, me dolió Nelson, el tiempo es corto, ¿qué opinas? Y ya para terminar, otro de los disfraces de las redes sociales fue el de John Córdoba, el jugador de la Selección Colombia El delantero que no hace goles y eso El delantero se disfrazó de suegra Ay, qué homero, qué pesadilla Eso era porque nadie lo quiere ver ¿Qué opinas, Bar? Ay, caramba Nelson, tenemos poco tiempo, ¿qué opinas? ¿Qué fue eso, Nelson? ¿Cómo? ¿Qué pasa, Nelson? ¿Estás estreñido? Pequeños chablillos, me quiero volver chango Sigo con mi resaca, chao ¡Tú! ¡Tú! ¡Hala! ¡Ajá!